Querido estilócrata, llevar una dieta equilibrada ayuda a que tengamos una vida más saludable y a que nuestros oídos gocen de una buena salud auditiva gracias a la ingesta de determinados alimentos. Solemos decir que somos lo que comemos y que debemos cuidarnos tanto fuera como por dentro. Por ello, debemos tener una buena alimentación rica en vitaminas para que nuestra calidad de vida se prolongue lo más posible en el tiempo y también nuestra salud auditiva. La alimentación es la base fundamental para poder vivir con una salud envidiable. Nuestros oídos también se benefician de sus nutrientes saludables que se encuentran en la pirámide alimenticia. La receta para disfrutar de una buena audición empieza por cuidar nuestra dieta y vigilar la salud del oído. Estos son algunos de los alimentos que sin duda ayudarán a tu salud auditiva y a prevenir futuras complicaciones. La vitamina A, que se encuentra en verduras de hojas verdes, hortalizas como las zanahorias, el pimiento rojo, el pimentón o la calabaza y el melón. Estos nutrientes son beneficiosos para el oído interno. Los alimentos ricos en vitamina C nos ayudan a sobrellevar los resfriados, pero también influyen positivamente en la salud de nuestro oído. Podemos encontrar esta vitamina en frutas como el kiwi, naranjas, tomates y fresas, o verduras como el brócoli o las coles de Bruselas. El ácido fólico es un tipo de vitamina B que ayuda a nuestro cuerpo a fabricar células rojas en la sangre. Los cereales y las legumbres como los garbanzos o las lentejas son muy recomendables para cuidar la capacidad auditiva. La vitamina E la encontramos en las acelgas, el aguacate, nueces, almendras y en general en todos los frutos secos. Su efecto antioxidante nos ayuda a eliminar todo aquello que nuestro cuerpo no necesita y a generar un mayor número de glóbulos blancos. Se recomienda la vitamina E para proteger de la pérdida de audición que se manifiesta con la edad. Al igual que aquellos alimentos que contienen zinc, refuerzan las defensas de nuestro organismo y protegen al oído retrasando la aparición de la pérdida auditiva. Las ciruelas, pasas y frescas, el chocolate negro y los duraznos mejoran nuestra capacidad auditiva. Los carotenoides, betacaroteno y betacriptoxantina que se encuentran en la calabaza, zanahorias, naranjas y otras frutas y verduras son alimentos que cuidan de tu oído. Además de todos los productos que contienen omega-3 que ayudan a fortalecer los vasos sanguíneos del oído interno por sus propiedades antiinflamatorias. Estos alimentos no son milagrosos, pero empieza por cuidar la alimentación. Incluye todos estos alimentos si empiezas a notar que tu oído te falla. También el ajo ha ayudado a fortalecer el sistema inmunológico. Sus propiedades antiinflamatorias también ayudan a combatir las infecciones o el dolor de oído. Es considerado un remedio natural para los problemas del oído y tinnitus, y uno de los alimentos que cuidan del oído. Amigos estilócrata, esperamos que esta información te haya sido de gran ayuda. Por favor no dejes de suscribirte al canal y comparte el video. Y hasta la próxima.